La jueza Elena Liberatori ha dispuesto una cautelar que supone la vuelta de los pacientes al taller intrahospitalario número 19 en el Borda, y para nosotros es un importante paso adelante, un triunfo importante, porque nuestro compromiso como trabajadores de la salud mental es con el sujeto principal que va a ese dispositivo de salud mental para recuperar la autonomía a partir del vínculo y el trabajo productivo, de manera tal que esto se suma a la cautelar de la doctora Patricia López Vergara y la ratificación de la Cámara que tiene que ver con que no se puede desarrollar el centro cívico que pretende hacer Macri en las tierras del Hospital Borda a partir, como ustedes saben, de que es patrimonio histórico todo ese espacio, que hay yacimientos arqueológicos de importancia histórica y cultural de la Ciudad de Buenos Aires y además porque no se ha hecho el análisis del impacto ambiental que esa mega obra produce a partir de no haber trabajado, porque es obligación, como dice el fallo de Cámara, de que eso se tendría que haber hecho antes. Los pacientes del Borda vuelven al taller protegido. La dirección del Borda no mandaba más a los pacientes al taller protegido, porque querían destruir ese taller protegido para hacer allí un centro cívico. El centro cívico se puede hacer en el sur de la ciudad tranquilamente, pero no en el Borda ni en sus predios. A partir de hoy, los pacientes vuelven a tener en el taller protegido 19 el derecho social al tratamiento de la salud mental y a la rehabilitación gracias a los compañeros trabajadores de los talleres protegidos del Borda. Y le decimos a Macri, donde hay derechos nosotros los vamos a defender. En la sala al verde el derecho a la cultura, en las escuelas el derecho a la educación y en los hospitales el derecho a la salud. Los derechos no son negocios, son derechos. Y esos derechos los trabajadores los vamos a defender con la comunidad educativa, la comunidad de la cultura y la comunidad de la salud, como lo estamos haciendo, porque defendemos no solo nuestras fuentes de trabajo, sino en este caso el derecho a la salud de los pacientes del Borda. Nosotros luchamos por garantizar un derecho. El derecho de los más vulnerables, el derecho de aquellos que no pueden tener las posibilidades de asistir a la justicia como nosotros, porque en realidad no están en condiciones de hacerlo. Entonces ahí lo que resolvió la jueza Elena Liberatori es que ese taller se tiene que reabrir. Lo que nosotros solicitamos es que sea en forma lo más urgente posible, porque los pacientes están sin atención desde antes del 8 de agosto, desde el 27 de julio, cuando se dejaron de asistir al taller. Entonces lo que pedimos es que rápidamente ese taller se reabra y empiecen las tareas habituales, donde esos pacientes van a poder inclusive ganar el tiempo que han perdido en estos meses, que para un paciente psiquiátrico es mucho, y la calidad de vida es muy inferior cuando no tienen el taller protegido.